¡Gracias! Con ilusión y las ganas de jugar Al club deportivo siempre hay que apoyar Pequeños y mayores con un ideal Que nuestros sueños podamos alcanzar Tenemos nuestro campo, nuestra oportunidad Derrotando al contrario con deportividad Amarilla, vuelta amarilla Todos unidos ganaremos Amarilla, vuelta amarilla Con la victoria nos saltaremos Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es el mejor Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es campeón Sin duro sacrificio no se conseguirá Con entrenamiento, disciplina y pasión Verde y negro nuestros colores son Nuestra casa es el campo, el barrio la afición Amarilla, vuelta amarilla Todos unidos ganaremos Amarilla, vuelta amarilla Con la victoria nos saltaremos Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es el mejor Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es campeón Amarilla, amarilla Juntos ganaremos Amarilla, amarilla Con orgullo llevaremos Nuestros colores, nuestros colores amarilla Que verde y negro son Amarilla, vuelta amarilla Todos unidos ganaremos Amarilla, vuelta amarilla Con la victoria nos saltaremos Aleo, aleo, aleo Aleo, puerta amarilla Puerta amarilla es el mejor Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es campeón Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es el mejor Aleo, aleo, aleo Puerta amarilla es campeón ¡Suscríbete!